Música Hoy inicia el Label Summit Latinoamérica 2016 en la bella ciudad de Cartagena, Colombia y su publicación en el empaque y conversión está presente para brindarles toda la información del evento en tiempo real. Esta importante cumbre tecnológica tiene lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas. El evento ha reunido a profesionales de la industria de la impresión y conversión de etiquetas y empaques de distintos lugares de América Latina, quienes se congregan para conocer, aprender y actualizarse, además de ponerse en contacto con las últimas tecnologías y tendencias del sector. Aquí los visitantes aprenden sobre las más recientes tecnologías en este campo a través de la exhibición comercial, demostraciones en vivo, los encuentros con expertos y la presentación de paneles por diferentes actores de la academia. En tecnologías para impresión y conversión se promueve de todo, prensas digitales y convencionales, materiales de vanguardia, tecnologías de preprensa y de fabricación de planchas, sistemas de conversión y terminación, equipos para inspección, sobreimpresión y aplicación de etiquetas, tintas y recubrimientos, soluciones de seguridad y RFID, así como tecnología interactiva y software, y tecnologías de rodillos y cuchillas, entre otros. No se pierda nuestro cubrimiento desde Cartagena, de una de las más importantes cumbres para la industria de la conversión en América Latina.